¡Qué maravilla! ¡Danny! ¡Yucky! ¡Hola, Dandy! ¡Qué placer! ¡Qué placer a mí también, mi amor! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Danny! ¡Danny! Muchas gracias. Son especiales, Argentina. Muchas gracias, se lo agradezco. Ese cariño en realidad es lo que me lleva en mi corazón. Muchas gracias. Ahora, yo digo una cosa. ¡Silencio! Cuando esperen que le quiero preguntar una cosa. No, para, paren. ¡Paren! Ahora yo... ¡Momento, paren! ¡En serio, basta! ¡Basta! Cuando él se presenta, ustedes no lo dejan cantar. Es así. Mira, él va a ir a dos... Mira, miren. Miren dónde va a ir en noviembre. Aparte del Buenos Aires. Tucumán, Córdoba, Rosario, Neuquén, Mendoza, San Juan, Comodoro, Ruanavia. ¡Santa y Bahía Blanca! Y basta. Eso es a partir de noviembre. Desde noviembre vamos a estar de gira, en concierto aquí, de costa a costa en Argentina. Así que muchísimas gracias a todo el mundo por ese gran apoyo, pues. Estamos haciendo historia. Además, venís con los bailarines que son espectaculares. Con todo el mundo. Con todo el mundo de la bella Argentina. Pero qué divino. Ahora sí, los anteojos quedan lindos, son lindos, ¿eh? Es lindo. Es lindo. Tiene una sonrisa blanca y radiante. Es lindo. Me gusta. Ahora va a cantar otro. Se la voy a regalar, se la voy a regalar. Vamos a darle otra. Pero, ¿verdad qué? Después... Después del porte va a ser otra. Pero antes les quiero decir una cosa. Que es importantísimo. No para ustedes que saben todo. Para la gente que está en la casa. Él tiene más de 8 millones de discos vendidos. Gracias a Dios. Ganó Billboards, Grammys. Ha sido nombrado por CNN y la revista Times. Una de las personalidades más influyentes. Es fundador de su propia casa discográfica. Qué bueno. Eso sí, mi propio jefe, gracias a Dios. ¿Cómo se llama tu casa discográfica? Cartel Records. ¿Cómo? Cartel Records, Daddy Yankee Joe. Cartel Records. Sí. Está muy bien. Me encanta cómo hablan Cartel Records. Amo los... Están re locas. Están re locas. Están re locas. Mi amor. Gracias por el cariño, de verdad. No tengo más palabras que reírme y compartir esta sonrisa con ustedes porque son muy genuinos. La verdad que sí. Qué bueno, ¿eh? Me encanta. Bueno, entonces, para seguirlo mimando, hacemos un cortecito ya y ver el otro tema. El otro tema. Venimos enseguida.